Quien como Dios, a todos los misioneros de la provincia de San Luis María Grignón de Monfort, a todos sus familiares, a todos sus amigos, a todos los que hacen parte de esta familia de lazos de amor mariano en el mundo entero, pero en esa porción tan bella de San Luis María Grignón de Monfort, invitados a vivir de manera muy especial la conciencia del sacramento del bautismo, por ser el método de San Luis María el que se nos propuso para renovar esos compromisos bautismales. Mis hermanos, ocho días antes de estas elecciones trascendentales, definitivas en la vida de nuestro país, quiero invitarlos a tomar conciencia, a tomar conciencia por qué, muchos de ustedes pueden pensar, por qué la religión se está metiendo en política, por qué el movimiento se está metiendo en política, por qué hay un cura hablando de política, muy sencillamente lo dijo el doctor Alejandro Ordóñez, porque la política se metió con las convicciones cristianas, porque la política se metió con nuestra religión, porque la política nos está pidiendo asesinar a los niños con la eutanasia y a nuestros adultos mayores, porque la política nos está matando a los bebés en los vientres maternos, porque la política nos quiere destruir la unión entre un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio, porque la política quiere manipular y quiere coartar nuestra libertad religiosa, nuestra palabra, nuestra predicación, nuestra acción evangelizadora. Mis hermanos, es momento de movernos, por Dios, pongamos toda esta semana en todas las oraciones del consagrado, en los santos rosarios, a los pies de Jesús sacramentado, en la mortificación, pongamos todas estas intenciones para que desde el domingo inicie una época distinta para nuestro país, una época donde el corazón de Jesús vuelva a reinar en Colombia, donde no lo saquemos de la constitución, donde no lo saquemos de las entidades públicas, oremos, clamemos al cielo con confianza para que esas bendiciones puedan llegar nuevamente a nuestra patria. Les mando todo mi cariño, mi abrazo, mi bendición, y el domingo estaré totalmente unido a todo el país, pidiéndole al Señor que en ese día de resurrección la patria vuelva a resucitar. Y después de Dios, nadie como María.